Con dificultades para pagar su renta, aquí llega más ayuda económica para el alquiler, servicios públicos, comida, entre muchas cosas más. Y lo mejor es que independientemente de su estado migratorio, le contamos todos estos detalles sobre dónde y cómo obtener estos beneficios. Suscríbase a este canal, hágale un me gusta al video. Bienvenidos. Empezamos contándoles que el Departamento de Estado informó que el presidente Joe Biden tiene la intención de aumentar a 125 mil el número de refugiados que podrán ingresar a Estados Unidos para el año fiscal 2022, que inicia el próximo 1 de octubre. Por medio de un comunicado, el portavoz Ned Price informó que transmitió el informe del presidente al Congreso, en el que se recomienda subir la admisión de refugiados de 62 mil 500 en el 2021 a 125 mil para abordar las necesidades generadas por las crisis humanitarias en todo el mundo. En mayo pasado, el presidente Biden aumentó el límite de admisión de refugiados históricamente bajo que había establecido el expresidente Donald Trump en 15 mil. ¡Qué poco! En este momento, el presidente Biden prometió cumplir su promesa de aumentar el límite a 125 mil refugiados para el primer año fiscal completo de su presidencia. Del total de refugiados que pretende recibir el presidente Biden, un máximo de 15 mil, arribaría desde Latinoamérica, 10 mil de Europa y Asia Central, 35 mil desde Oriente Medio y el Sur Asiático, 40 mil de África, 15 mil de Asia Oriental y se reservarían 10 mil para cualquier otra región. ¿Qué opina usted de estas noticias? Deme un comentario. Johnson & Johnson anunció que la protección que ofrece su vacuna COVID-19 aumentó al 94% cuando se administró una inyección de refuerzo dos meses después de la dosis inicial. Con el entusiasmo, Matai Mamen, director global de investigación y desarrollo de Johnson & Johnson, mencionó lo siguiente. Nuestra gran evidencia del mundo real y los estudios de la fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson de inyección única proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19. Además, los datos de nuestra prueba de fase 3 confirman aún más la protección contra la muerte relacionada con el COVID-19. Para que sepa, vacúnese. Según este estudio, la fase 3 de la compañía, una inyección de refuerzo de dos meses resultó en una protección del 100% contra los casos graves de COVID-19 y una protección contra los casos sintomáticos en los Estados Unidos. La vacuna de Johnson & Johnson es actualmente la única vacuna de inyección única que se ofrece en Estados Unidos. Con vacunas de Moderna y Pfizer administradas en dos dosis, la compañía farmacéutica también informó que un estudio había encontrado que una sola inyección de su vacuna contra el coronavirus tenía 79% de efectividad para prevenir infecciones por el COVID-19. Y un 81% de efectividad para prevenir hospitalizaciones. Esta tasa de eficacia es significativamente más alta que la tasa del 66% que se compartió cuando la vacuna se autorizó por primera vez para uso de emergencia. Cuando se administró una vacuna de refuerzo seis meses después de la dosis inicial, Johnson & Johnson informó un aumento de 9 a 12 veces en los anticuerpos en cuatro semanas posteriores a la inyección independiente de la edad. Este anuncio de Johnson & Johnson se produce poco después de que un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendara el refuerzo COVID-19 de Pfizer para su administración en personas mayores de 65 años de edad y en grupos de alto riesgo. ¿Qué le parece a usted de estas noticias? ¿Ya se ha vacunado? ¿Qué vacuna se puso? Comente, suscríbase a este canal. Según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, la más reciente en ser aprobada para el uso, ha sido la que menos se ha administrado entre las tres vacunas que se utilizan en Estados Unidos. Comente. Atención. Se anuncia Fondo Millonario de Ayuda Económica y Servicios Ampliados para Familias, sin importar si son indocumentados o tienen documentos. Esta ayuda usted podría utilizar para pagar el alquiler, servicios públicos, comida y otros gastos del hogar. Le contamos que el gobernador de Illinois, J. Robert Pritker, anunció 327 millones de dólares para el programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos LIHEAP, por sus siglas en inglés. Y el programa de subvenciones para servicios comunitarios, CSBG, con el apoyo de la Ley del Plan de Rescate estadounidense y el aumento de las disposiciones de elegibilidad del estado de Illinois. Los residentes tendrán acceso a más asistencia que nunca antes con los servicios públicos, así como una mayor disponibilidad de fondos por hogar. El estado utilizará 209 millones de dólares de la Ley del Plan de Rescate estadounidense para el fondo y con ello expandir el alivio a las familias de Illinois que luchan por pagar sus facturas como resultado de la pandemia del COVID-19. Estamos ofreciendo a los residentes necesitados más acceso que nunca a programas vitales de seguridad social que pueden evitar que se atrasen en los pagos, se endeuden o arriesguen su capacidad para volver al trabajo. Dijo Pritzker, en general, añadió que esta inversión de 327 millones de dólares representa un aumento de 52 millones de dólares respecto a los programas del año pasado. Es una inversión histórica para afrontar un momento histórico, para responder a la mayor necesidad por la pandemia. Illinois modificó los requisitos para aumentar el umbral de ingresos permitidos y ampliar la elegibilidad de los hogares, independientemente del estado migratorio de sus integrantes. Silvia García, directora interina del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, dijo, Para las familias que luchan por llegar al fin de mes, el estado de Illinois ofrece asistencia con el pago de facturas de servicios públicos y otras necesidades en la red de seguridad social para ayudar a los residentes a recuperarse. El alivio adicional para los servicios públicos en Illinois viene de imponer récord de 2021 cuando se brindaron más de 343 millones de dólares en asistencia a más de 289 mil familias en este estado. Archivado, como una ayuda para indocumentados en Illinois. Muchas gracias por atender este video. No olvide darle un me gusta y suscribirse a este canal para poder seguir trabajando en función a la información verídica para usted. Muchas gracias.